Música Lucero feliz, su hija por fin ya es quinceañera Y es que la hija de Lucero, Lucero Mijares Ogaza, cumplió por fin 15 años el domingo pasado La hija de la cantante Lucero y de Manuel Mijares, Lucerito, se ha convertido en toda una señorita Ya que este domingo pasado cumplió 15 años Por ese motivo la cantante ha querido compartir con sus seguidores su emoción por festejar el cumpleaños de su hija Y dejando atrás la discreción con la que suele manejar la intimidad de sus hijos Es que así la ha felicitado públicamente Lucero comparte un emotivo mensaje que dice lo siguiente La luz de mi vida, mi Lucero hermosa, hoy estás cumpliendo 15 años Me siento tan orgullosa, plena y feliz de saber que soy la más afortunada mamá de esta mujercita maravillosa en todos los aspectos Junto al mensaje publico una imagen de ella al lado de su hija muy sonrientes El mensaje concluye de la siguiente manera Te amo con todo mi ser, gracias por ser mi hija Que Dios te bendiga siempre mi amor preciosa Que seas infinitamente feliz Los seguidores de la cantante felicitaron también a la pequeña hija de Lucero Sin embargo también artistas como Carlos Rivera, Yuli, Chantal Andere y más También felicitaron a la jovencita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!